buenas gentes sean todos bienvenidos a mi primer speedrun en este caso tenemos que craftear todas las espadas de minecraft en el menor tiempo posible desde el primer intento que me costó 30 segundos más o menos a este hay una evolución gigantesca mi interior mejor marca fue 21.66 que me costó romperla hasta ahora que bueno después de más de 50 intentos es de 20.93 a la fecha de subida de este vídeo me encuentro a top 3 del mundo así que estoy bastante contento con el resultado y nada espero que lo disfruten ah 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 ah